Bueno, estoy acá de nuevo, para los que no me conocen, soy Angelina Castro, esta es la primera vez que vengo esta semana y finalmente, bueno, vine a hacerme mis exámenes y en el centro, la cosa es que te pones las cositas, todo está perfecto, vamos a esperar, llegó la lipo que tanto hemos anunciado, eso se anunciaba más que el in contact. Pero ya me la voy a hacer, me la voy a hacer a final del mes y esta es mi primera visión, bueno, mi segunda porque ya Jeffy me vio y me dijo que voy a quedar bella espectacular, a parar el tráfico, así que ya saben, este es el primero de muchísimos capítulos que vamos a hacer, los vamos a llevar desde el momento que yo digo que es hoy, hasta cuando salga y después el post up y como quedo, me voy a poner un bikini, ay, ¿me puedo enseñar los años que me hizo Sara? ¿o todavía? ¿no lo puedo enseñar todavía? ¿no lo puedo enseñar todavía? Es que Susana no está, yo creo que se los debo enseñar, mis tiendas me quedaron bella, señora, le dijo que lo quedó muchísimo, muchísimo mejor, así que síganos en todos los social media de My Cosmetics para que sigan toda, toda esta historia. Bueno, este es el arte, bueno, este es el arte, ustedes me imagino que lo vayan a poner después, déjame meter tabacito para no meter tabacito, este es el arte, va a ser como las mujeres que están embarazadas, señora, no es un niño, es arepa, ¿ok? Este es el arte y el después vendrá en Bikini en South Beach, aquí está todo el mundo riéndose, pero me encanta porque se ría suavecito, así que la señora aquí en la esquina se está riendo bajito, así que sigan esta historia para que vean mi arte y después fíjense en muchísimas suaves. 3 0 5 2 6 4 9 6 36